Naciones Unidas condena la represión del régimen sirio. Esta ha sido la resolución no vinculante aprobada por una amplia mayoría de países de la Asamblea General. 137 votos a favor, 12 en contra y 17 abstenciones. Además se insta al gobierno de Bashar al-Assad a que siga el plan elaborado por la Liga Árabe que pide la salida del presidente y la formación de un gobierno de unidad nacional. El embajador de Damasco mostraba así su rechazo. Señor presidente, estamos muy preocupados en lo que respecta a las intenciones reales de los países que han patrocinado esta resolución, en particular aquellos países que están encabezando una agresión política y mediática contra Siria. Rusia y China han votado en contra. Moscú además ha amenazado con someter a votación sus enmiendas que contemplaban la condena por igual de la violencia tanto del régimen como de los sublevados. ¡Gracias!